Evangelio de hoy lunes 29 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 29 de julio celebramos a Santa Marta. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículos del 1 al 11. El Señor me dijo, ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo, toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura. Levántate y vete al río Eufrates y escóndelo ahí en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Eufrates como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor, levántate, vete al Eufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui a Eufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido. No servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo, esto dice el Señor, del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos y será como este cinturón que ya no sirve para nada. Porque así como el cinturón va adhiriendo al cuerpo, así quise llevar unidas a mí, a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria, mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolarizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó, me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolarizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolarizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 11, versículos 19 al 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo!